Yo quisiera llamarte Cuando en las noches me dan ganas llamarte Pero recuerdo que te fallé bastante Jugué contigo, sé que fui un ignorante Mami, aquí yo tengo un pana que me va limpiando la pistola Otro me enrola, otro me lleva una consola Ya nos vamos en b-bola, ja En la tarima hay una multitud Y mi actitud refleja que me falta Eres tú siempre Que entro a las redes lo que me aparece Un culito disponible pa' que me desestrece Es que al final no me sabe igual Es que los suplentes no superan lo real Mami, a veces tome entorpece y me hace Pensar en vainas raras que va a hacer que uno fracase Si tú te estás cobrando todo lo que te hice Yo me aterrizo, vamos a hacer la pase Y hablemos un idioma Que tú y yo no inventamos la loma Y en el baño del hospital cuando mi amigo estaba en coma Un doctor a mirarse asoma La bulla no paraba que solo se escuchaba Toma y toma Sabes, mi número me puede llamar solo para buscarte Prendo y me da pa' llamarte No se me controlan las ganas de darte Perdí ese culo por dame la de cántel Jugué contigo, sé que fui un ignorante Tú estás con otro y ya no puedo llamarte No puedo llamarte No puedo llamarte Tú me negabas pa' que otro te prestara atención Así no se habla de tener corazón Así no se habla de tener corazón Te llamaba y no me contestaba, yo era interrupción Tenía otro novio, ahora entiendo mi posición Nunca me quiso, me tuvo como inversión Cámbiate seis años por tres meses Cámbiate seis años por tres meses y yo abandoné la misión Tú sabes que tú vives en una actuación No es lo mismo por más que tú digas que tiene emoción No es lo mismo que tú decidiste, yo lo decidí Me hacía el culpable porque yo noté que eso te hacía feliz Y aunque no creas te respeto a ti, yo me respeto a mí Me da pena que el abaní de lo que te haga sentir a ti Si quieres déjame en tu lista Pero borra mi foto así el problema te lo evita Cuando me necesites yo voy hasta aquí y me avisa Aunque tengo de esperanza lo que un gordo tiene de minimalita A veces pienso que tú no da y pide de todo Queriendo que yo cambie tú no, así va de robo Tú sabes que si yo buscaba iba en contra de todo Y ni así te negaba pa' que otra me hiciera en coro Yo quisiera llamarte Cuando en las noches me ten ganas de amarte Pero recuerdo que te fallé bastante Jugué contigo, sé que fui un ignorante Tú estás como tú y ya no puedo llamarte No puedo llamarte No puedo llamarte Ahora te duele que digas del tiempo que te invertí Como en la jugada y los perguillos queriendo encajarte En mi rompecabezas olviden la ambición de tu naturaleza Falsas promesas fue todo lo que me hiciste Tanto que te busqué y con otra te perdiste Tengo ansiedad que no la controlan las sustancias Solo quiero tu fragancia pero te prefiero a distancia Tengo días sin poderte ver cuánto me duele el récord del ayer Y aprendí del tiempo A sacarle provecho al momento Ante almas gemelas ahora tu enemigo Tu madre piensa que soy un bandido Culpemos el destino Si lo nuestro se consumió como un fino Yo quisiera llamarte Para llamarte Tengo días sin poderte ver cuánto me duele el récord del ayer Tengo días sin poderte ver cuánto me duele el récord del ayer Tengo días sin poderte ver cuánto me duele el récord del ayer Tengo días sin poderte ver cuánto me duele el récord del ayer